...que hoy han sido invitados y convocados a esta reunión de la sesión de la Comisión de Movilidad. De acuerdo y con fundamento a nuestro reglamento interno de sesiones, para poder llevar a cabo el desahogo de esta sesión, le pido al Secretario Técnico que pase lista de asistencia. Buenos días, Regidor Presidente y miembros de esta comisión. Se nombra lista de asistencia a los integrantes de la Comisión de Movilidad y Transporte en el siguiente sentido. Regidor vocal Ramón López Mena. Presente. Regidora vocal María Estera Ayala Alba. Presente. Regidora vocal Ana Priscila González García. Presente en su representación. Y regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Presente. Y de igual se da cuenta del oficio que remite la regidora Ana Priscila González García, donde nombra que por cuestiones personales no puede acudir a esta sesión. Y mandan su representación al licenciado Roberto Carlos Estrada Hernández, lo cual se informa que existe el... Por lo anteriormente expuesto, se tiene por recibido dicho oficio, se declara el quórum legal por encontrarse la mayoría de los integrantes de esta comisión y le solicito a los integrantes de la misma, quienes estén por la afirmativa para justificarle una asistencia de nuestra compañera regidora, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, pero para antes, siendo las 11 horas con 7 minutos, se declara formalmente instalada esta sesión de la comisión de movilidad. Le solicito al secretario técnico de lectura al orden del día, por favor. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura al mismo. Número 1, lista de asistencia y aclaración de quórum legal. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior de la comisión de inicio de movilidad y transporte y aprobación en su caso. Número 4, lectura y trámite del plan de trabajo de la dirección de movilidad y transporte municipal. Número 5, asuntos varios. Número 6, señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clausura del trabajo. Gracias, secretario. Esta consideración de los integrantes, regidores de esta comisión, si alguien tiene alguna modificación de propuesta, a favor de manifestarlo. Y si no es así, quien esté a favor de la propuesta leída por el secretario técnico, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Aprobado. Muchas gracias. Continúe con el siguiente punto, secretario. En el tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, o en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación, de la sesión anterior, de fecha 29 de junio, de movilidad y transporte, por lo que conformidad con el artículo 76 del reglamento por el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, hago el subconocimiento que se les hizo circular con anticipación, por lo que se consulta si se omite la lectura de la misma. Bueno, ¿hay alguna observación del acta, compañera regidora? No. Si no es así, Carlos, ¿hay una observación por parte de ustedes? No. Si no es así, quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobado. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Respecto al cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura y trámite del plan de trabajo de la dirección de movilidad y transporte municipal, del cual nos dará cuenta el licenciado Héctor Gabriel Santos Ornelas, quien se desempeña como el jefe de agentes de movilidad, así como la licenciada Sofía Arretería Barajas, directora de planeación de movilidad y transporte, a los que se la den la bienvenida y les den el uso de la voz para que puedan exponer su plan de trabajo. Para antes, quiero darles la más cordial bienvenida. Muchas gracias por venir a esta sesión de trabajo. Mi compañera regidora, usted y Ramón, así como la compañera regidora Priscila, representada por Roberto, tomamos la iniciativa de invitarlos, una con el propósito de conocerlos, que nos conozcan, que sepan que cuentan con nuestro apoyo, de todos los integrantes de esta comisión, para poderles ayudar, apoyar, a facilitar los trabajos en lo que corresponde a nuestra competencia. Y por el otro lado, también llegamos a la intención de conocer qué están haciendo, cómo se están conformando, cuál es el trabajo que han venido desempeñando, qué es lo que están desarrollando, con qué dificultades se han venido encontrando, y también cómo podemos colaborar en ese proceso, y pues estar en comunicación permanente, que nos vean a nosotros como una parte del desarrollo de ustedes institucional, un punto de apoyo para ustedes. Hemos tomado el acuerdo interno de esta comisión desde el inicio de la administración, de caminar juntos, con el propósito de fortalecer los trabajos para mejorar las cosas en la ciudad, es lo que nos une a todos en este propósito. Entonces, ha habido algunas iniciativas interesantes, que han resultado de todo ello, primero la conformación de la independencia, que ya había desaparecido, por fortuna ya están funcionando ustedes, hace poco se autorizó que el 30% de las multas que ustedes están aplicando, pues se apliquen para los programas y proyectos que tenga directamente la dependencia que ustedes dirigen, porque desafortunadamente en otras ocasiones, lo que se recauda de movilidad, pues se va a otros rubros, y entonces no se mejoran las condiciones de accesibilidad a la ciudad, de caminabilidad, de los barrios, pues va a quedar rezagado. Entonces, así como esas iniciativas que han sido probadas, pues hay otras que son necesarias e ir resolviendo, y esa es la parte fundamental de que podamos ir interactuando en esta sesión, y en sesiones futuras que podamos irnos reuniendo. Y me saludan a Miguel Magaña también. Bueno, pues adelante les cedemos el uso de la voz, y sin antes pedirles a mis compañeros si quieren hacer uso de la palabra, o después. No, adelante. No, adelante. Muy bien. Bueno, yo traje... Buen día, primeros. Buen día. Mi nombre es Eva Sofía Rentería Barajas, directora de Planeación, Movilidad y Transporte. Yo dependo directamente de la Dirección General de Planeación, Desarrollo Urbano Sustentable, y la titular es de arquitecta de la Universidad Rosario Gándara. Yo traje impreso un plan de trabajo, que realmente es los problemas que nos hemos encontrado, y los objetivos que se han llegado. Se los traje impreso porque creo que es un poco más sencillo para que lo tengan en cualquier momento que ustedes lo necesiten hacer. Básicamente lo que dice es que estamos trabajando en los planes de desarrollo urbano, ya que en la administración pasada se habían hecho el Distrito 1, que es el Centro Histórico, y el Programa Municipal. Pero estos dos no cuentan con el dictamen de concurrencia ante la SEMADET. Se están trabajando en coordinación con el plan, para realizar el Atlas de Riesgo, que es el Municipal, y el Programa del Podme, para poder llevar a cabo nuevamente todas las mitigaciones, de las observaciones que nos dio SEMADET. También hemos estado en coordinación con Protección Civil, para hacer desasolves de todos los ríos. Esto fue antes de comenzar la temporada de lluvias. Todavía se mantienen algunas actividades, ya no tanto, pero por demás de lluvia. Se está haciendo un programa, dentro de donde se está la transferencia de Matatlán, el Centro de Transferencia, un estudio de ingresos y salidas, esto para generar cierta atracción turística, igual que en la Feza de Locotillo, es solamente todavía un proyecto. ¿En Matatlán? En Matatlán. ¿Qué parte de Matatlán? Todavía no me pasan exactamente el polígono, solamente todavía está como en idea. ¿En Matatlán o en Matatlán? No sabía decir exactamente todavía, porque no me pasa todavía el programa completo, pero sí se tiene pensado hacer una zona turística en esa parte, como en la Feza de Locotillo. También es una zona de, podría ser turística, que también está en el programa en el que vemos. Transporte urbano, se están viendo lo que son las paradas ubicadas, las que se pueden retirar, cómo se pueden mejorar. Esto en coordinación con el plan, ya que es parte de sus atribuciones, nosotros les pagamos nuestras propuestas y ellos nos responden con una aprobación o una negativa. Se están haciendo, en coordinación con los agentes de movilidad, un desarrollo del balizamiento, del centro histórico. Ya se entregó la primera parte, que son unas cuadras alrededor de aquí de presidencia. Se está trabajando este proyecto en coordinación con la agencia metropolitana, la MIM, para que ellos nos den su visto bueno. También se tiene pensado hacer un plan de integración a la movilidad en Periférico Oriente, en Periférico Oriente, entre Camino San Nicolás y la autopista Guadalajara, por la Nejo. Actualmente, tienen un ingreso un poco complicado en esta zona, así que se está proyectando reunir a todos los proyectos que se están pretendiendo generar en esta zona para realizar un proyecto de movilidad. Y los reglamentos estatales, se hizo la actualización del reglamento municipal de movilidad en coordinación con las autoridades de estacionamientos, con los agentes de movilidad, para generar un nuevo reglamento. Hay propuestas de otra modificación. Si alguien tiene alguna propuesta referente al reglamento, pues para ingresarlo. Se está también yendo a sesiones para la actualización del reglamento estatal de movilidad. Todavía está en proceso. El mes miércoles están varias veces de trabajo todavía. Y, por último, en la tercera hoja, pusimos lo que son los trámites de estudio que se realiza, que revisa esta dirección, que son los estudios de impacto al tránsito, integración a la vialidad de ingresos y salidas, cierre parcial de eventos públicos del carácter deportivo, cultural, religiones, e instalación de juegos, dictamen de señalización, dispositivos de seguridad, obra y disposición para protección en obra avial, certificados técnicos. Los certificados técnicos se realizan para saber o conocer el espacio previo qué afectaciones puede tener. Este certificado se hace nada más como apoyo a otras áreas, ya que los planes son un poco pasados. El estudio para la integración de dispositivos de reducción vial, es decir, colocación de topes, semáforos, volardos, o cualquier otro tipo de dispositivo. Dictamen por obras nuevas, reparación o mantenimiento. Este dictamen es para realizar cierres previales que necesiten. Este tipo de estudios, como la señalización, nosotros damos el visto bueno, pero hay que comunicarle también al Estado con 15 días de anticipación porque mientras el Estado no apruebe, pues sería como si no se hubiera realizado el estudio. Estudios varios de movilidad para opiniones o recomendaciones técnicas, revisión, análisis de los instrumentos de planeación. En sí, son los estudios que nosotros revisamos. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, creo que es todo. Muchas gracias. Gracias. Retomando palabras de la directora, hemos trabajado junto con ella, apoyándole en cuestión de campo, haciendo una diferencia de las dos áreas, la directora se encarga de la cuestión técnica y su servidor se encarga de la cuestión operativa. Entonces, hemos ya, tenemos una base con el tema de la señalización que se vuelve a otra vez a rehabilitar. La señalización, pues fueron varias circunstancias, ¿no? O sea que fue por daño o realmente las quitaron o así que la situación no buscó un responsable, pero sí hemos nosotros, a través de un mapeo con la directora, salimos a diferentes cuadrantes, entonces los muchachos empezaban a marcar qué es lo que se necesitaba en este tramo de la calle, si faltaba balizamiento, señalización, daño en banqueta o qué tan complicado era ese cruce en cuanto a los accidentes. De las determinaciones que nos pueda dar la dirección, es decir, si es viable o no viable en cuanto a la señalización o zonas prohibidas, es donde nosotros entramos en operaciones de, en primera instancia, a través de mi coordinador y también por el presidente, es hacer el exhorto, tener proximidad social con los ciudadanos porque lo que ocasionó hasta allá de hoy pues el inicio de la administración es de que no había, no había, no había o siempre se hacía, siempre se hacía, entonces la intención de esto es no conflictuarnos también con el ciudadano, pero sí sale la invitación de que sí están en lugares que estén entorpeciendo la circulación o afectan a comerciantes o entre ellos mismos o así que se están callando el espacio. Su servidor depende de lo que es de la coordinación del gabinete de seguridad, prevención, servicios de emergencia y se añadió lo que es movilidad con el licenciado Miguel Magaña. Actualmente cuento con nueve agentes y el pasado jueves nos habilitaron lo que es la unidad. Entonces mi intención es ahora sí que extenderme lo más que pueda para poder atender lo que son quejas, reportes, ya sea de vehículos abandonados, abandon, que se estén invadiendo lo que es su cochera, banqueta, entonces pues sí, sí es cargadito pues para el personal que actualmente cuento que son nueve en total distribuyéndolos cinco personas en la mañana y cinco personas en la tarde. Estamos dando prioridad a lo que son jueves y domingo el tema de lo del tianguis, entonces dejo una parte aquí en cabecera y los otros dos muchachos, tres muchachos dependiendo cómo vayan con los roles salimos lo que es la columna Jalisco, lo que es Rancho de la Cruz, la columna Notatlán y ir cambiando varios puntos porque lo que a la persona que se quieren excusar es de que reitero no había, no lo hacían o ni siquiera hacían lo posible pues por tratar de corregir ahora sí que pues conductas pues que afectaban realmente a la movilidad como tal y generaba molestos desde la ciudadanía, vecinos o hasta los mismos servicios que ingresan aquí al municipio. Se trató de, más bien se logró lo que es la acreditación de los agentes para que no hubiera un impedimento en cuanto a realmente la calificación de las infracciones fueran un poquito más conscientes de cuanto al trato con los ciudadanos y de una manera más técnica no realmente que fueran policías viales sino que se tuviera el conocimiento de que es lo que es un policía vial pero de una manera este más directa con el ciudadano porque lo que nosotros nos han mencionado es de que la policía vial ni siquiera se dirige con el ciudadano ellos nomás levantan el folio y se van o la mayoría de los casos levantan el folio y ni siquiera se lo entregan al ciudadano ellos llegan y hasta se lo tiran entonces más adelante también le comentaré a ustedes ya de la propuesta de un órgano interno a través de la coordinación para ir corrigiendo todas estas observaciones se certificó y capacitó lo que son cinco agentes de los nueve a través de la Secretaría de Seguridad del Estado en este caso la academia nos ayudó con la certificación de los muchachos fue un total de cien horas cien horas fueron este estas son las materias que ellos vieron y ese es el cardex de la acreditación de los compañeros y esta es la constancia que reciben los muchachos los cinco compañeros sirven como replicadores entonces ya en el futuro que vayamos sumando el equipo ellos mismos me van a apoyar para ir capacitando a los que puedan ingresar en el futuro estamos allá recibiendo lo que es la constancia de la academia son instructores ya especiales lo que es en policialidad como tal entonces ya el cibateo señalización proximidad social con los ciudadanos que es muy importante que es lo que queremos que nos distingan de lo que es la policial y nuestra ejecutora de agentes y a grasa un módulo que actualmente está en el reglamento es correspondiente a toda la vía pública es decir nosotros no podemos intervenir lo que son en percances viales ¿por qué? porque no somos primer respondiente y los compañeros no son policías pero si bien es cierto ellos si podemos intervenir en cuanto llegue la autoridad correspondiente es decir si es necesario cerrar circulación cierran circulación y hacen el desvío de vehículos y una vez que llegue la autoridad correspondiente ya sea policía o comisaría se exhorta con el servicio y lo lo que faculta solamente a ellos es la imposición de las infracciones vehiculares actualmente ese es el uniforme que los distingue tuvimos unas observaciones el pasado jueves donde nos dio totalmente inicio nuestro presidente de hacer unas modificaciones en el uniforme entonces no sé qué es lo que vaya a cambiar con el uniforme pero actualmente los muchachos ese es el uniforme actual y en todo momento su identificación este para que no nos quieran no sé qué pues sí ha pasado ¿no? sí hemos tenido un roste con los ciudadanos pero hasta eso sí ha salido bien bien porque ya al final el ciudadano sí comprende la intención de esto es darle saber al ciudadano que está así que cometiendo esta infracción y al final de cuentas sí pues nuestro objetivo es no realmente vernos como los malos sino realmente pedir la colaboración de ellos y nosotros actualmente hasta el corte del 10 de julio estos son los folios que se han levantado a automovilistas lo que es zona centro lo que es avenida tonaltecas la coluna jalisco que son allí que tenemos prioridad lo que es aquí en zona centro y este significan hay días que variaron no cambiaron porque son los que son jueves y domingos los jueves y domingos también así que el punto principal de aquí es siempre exhortar al ciudadano siempre darle tolerancia deme 5 minutos bueno 5 minutos y ya se retira su vehículo tolerancia también tenemos lo que es avenida tonaltecas también los que hagan cariño descarga también vehículos que no está el conductor pues tratamos de buscar al conductor y ante una instancia nadie nadie esa persona que es dueño del automotor se procede con el folio y estas zonas por las situaciones que más comunes prácticamente lo que es estacionarse en zona de carga y descarga lo que es aquí en el centro histórico lo que es tonaltecas estacionarse en saneamiento con personas con discapacidad lo que comentó la directora ahorita también se está en proceso de volver a rehabilitar las zonas en este caso de los cajones exclusivos también lo que es raya cebra lo que es paso catonar este y obviamente con los con los letreros entonces ahí si nos limitamos un poco pues porque de plano no se ven los cajones exclusivos pero si también este es un cajón preferencial y pues la manera nos ignoran prácticamente por el tema del balizamiento ahorita el tema del balizamiento se está tomando en consideración el temporal de lluvia entonces ya también hemos trabajado con el jefe del balizamiento y pintura y si nos hace comentario pues de que nos impide mucho el temporal de lluvia por el tema de la pintura hasta el 10 de julio que es el 29 de junio hasta el 10 de julio se han levantado 221 folios tesorería nos dio el corte hasta el 5 de julio que tenemos prevista las decimos señor entonces ya le mandé yo dos semanas más de folios aún queda por mandarme el corte pero del 29 de junio al 5 de perdón hasta el 6 de julio se han contribuido 14 folios entonces ahorita pues van a cambiar los números actualmente no me han pasado ya de esos 221 cuando ya se han contribuido aquí en el municipio bueno lo que vimos en la anterior gráfica son las pues la más común es que siempre vamos a a percibir lo que es en estas zonas zonas centro o las vías de circulación continúe he tenido problemática también con vehículos oficiales de aquí del ayuntamiento que pues vamos yo creo que debemos de poner el ejemplo nosotros como institución porque eso es no más un ejemplo de hecho he visto también varios vehículos oficiales que están en plena esquina o realmente en cocheras o realmente donde está un vehículo particular y un vehículo del ayuntamiento hay prácticamente pues no le estamos levantando el folio del ciudadano porque es muy mal decir y este vehículo bloque entonces ya nosotros hemos hablado también con los titulares para que nos ayuden a poner los vehículos oficiales ya sea un estacionamiento o si cuentan con un hogar habilitado para poner los vehículos dentro de las funciones que le comentaba es apoyo y auxilio en cuanto a cierres viales para hacer el desvio de vehículos a rutas alternas los muchachos cuentan con silbato obviamente dentro del curso que ellos vieron vieron la señalización con las manos entonces pues yo creo que se ve un poquito más profesional pues como debe ser que es la intención de los muchachos que acudieron a la academia este evento fue este viernes pasado cuando la comisión realizó reparaciones en el cableado ahí es Cruz Blanca y Avenida con Alá entonces ahí estuvimos apoyando cosa que pues la policía nos ha abandonado en cuanto al apoyo entonces prácticamente nosotros estamos cubriendo pues todo todo eso en cuanto a los percances también tardan demasiado en llegar entonces nos hemos apoyado de la comisaría en este caso para que tomen el servicio como primer respondiente y entre ellos van tomando el servicio nosotros seguimos haciendo el exhorto de vehículos este también es de este pasado domingo lo que fue esto en el Tianguis Tianguis sabemos que es muy conflictivo en cuanto pues hay que carriles centrales entonces ya hemos platicado con los comerciantes de tienen tanto tiempo en este caso son 15 minutos más o menos o hay veces que ya terminan de cargar ellos y de ahí salen con su cervecita o están platicando entonces llegamos les pedimos el apoyo que se puede retirar o cuanto tiempo les falta para cargar su mercancía aquí este en el Tianguis de la Colonia Jalisco también con inspección y vigilancia el tema de los comerciantes y obviamente nosotros de los vehículos hay mucho conductor que se pues se enoja o a veces que se indigna porque dicen que la policía vial les daba permiso entonces hicimos la diferencia aquí no somos nosotros cuáles son los alcances y cuáles son los alcances de la policía vial entonces la diferencia obviamente somos autoridades diferentes somos autónomas y pues no hay ninguna señalización o no hay algo pues donde ellas si tengan que estacionarse el problema que ellos ocasionan es el transporte público totalmente entonces el transporte público se está deteniendo lo que es uno de los carriles centrales entonces hemos tenido también buena respuesta obviamente bastante inconformidad porque los primeros que invaden esos espacios son los comerciantes ahí tienen su vehículo siendo que hay espacios donde pueden dejar su vehículo actualmente lo que es la ley de ingresos cuenta solamente con 25 puntos lo que son el tema de las infracciones pero no son muy precisas en una infracción aumentan hasta 3 supuestos entonces es muy difícil para los muchachos poder calificar realmente del hecho entonces me dicen o está en banqueta o está en rampa o está en línea amarilla o está dentro de los 5 metros entonces la intención de esta propuesta es dividir un supuesto pero ya preciso y lo que carece también actualmente de la ley es de que no tiene una unidad de medida de actualización una mínima y una máxima por qué si nos dicen ciudadanos pero por qué tan excesivo entonces es el problema que nosotros tenemos actualmente de que la mayoría de los 25 puntos no cuentan con una UMA mínima y una UMA máxima y obviamente nosotros ir determinando cuántas veces se ha infraccionado el vehículo la intención no es esto de agraver a todos los ciudadanos la intención es de que así de conciencia y decirle que nosotros no estamos ahí para hacerlo molesto y molesto y molesto que es el tema que tenemos lo que es habilidad sonateca y obviamente los tianguis también por decisiones divididas tanto del Estado y lo que nosotros estamos tratando de cambiar en estos extremos actualmente tampoco cuenta lo que son descuentos fiscales dentro de esta propuesta lo voy a proporcionar un juego que es la propuesta de que se contemple lo que es el 50% y el 25% siempre y cuando no hayan tenido una infracción entre los dos últimos años si ya cuenta con una infracción en esta temporalidad deberá descubrir el 100% correspondiente a la infracción muchas gracias doctor compañeros algo que quieran comentar una pregunta el área encargada de balizamiento y señalización ¿es con usted directora? no depende de otra de otro pero por eso porque hay una solicitud ya no es pleno afecto de que se conloque señalización y de doctores de velocidad en frente de la universidad hay una problemática de las mañanas ahí cuando los alumnos van a la escuela no pueden cruzarse porque los vehículos no se detienen no hay no hay nada que les impida el el detenerse y tanto las personas que van a la universidad los que van a la comisión federal de electricidad tienen que estar ahí toriendo los carros si ya vimos esta problemática estamos haciendo hicimos un estudio y estamos haciendo el proyecto él es el urbanista Pedro Jauregui él es el encargado de este proyecto tenemos una propuesta ya terminada nada más es revisarla con mi directora general una vez que ya me autorice pasarlo a a ustedes para que también lo tomen en consideración ver si tienen algunas mejoras y después pasarlo a balizamiento en el que se empiece a desarrollar en relación a puntos críticos bueno hay algunos nosotros sabemos que hay algunos cruceros algunos puentes peatonales algunas situaciones ustedes pueden hacer un dictamen pueden ir a a revisar la zona a hacer un estudio a no sé hacer algo bueno porque tenemos nosotros un problema y desde hace muchos años aquí por la avenida Tonalá donde hay un puente peatonal que no es vaya no es apto para las personas porque tiene escalera desde ahí ya pasamos mal y este y si nos gustaría que se hiciera un estudio que se viera la posibilidad de poner un señalamiento porque igual quiere pasar una persona a pie que se mete en un carro y es lo mismo no sea no hay ningún respeto no hay ninguna señalización ahí de ni tope ni reductores ni nada pues si hemos tenido muchos accidentes ahí la pregunta es si ustedes pueden hacer algún estudio de ahí los que son de la área en concreto si si sería que nos dijera la salgación exacta le mandamos un noticio por favor y nosotros llevamos al área hacemos el estudio consultamos con las áreas correspondientes para que nos den su opinión y le damos el día ok compañera ¿tienes algún comentario? yo quiero hacer una pregunta estaba leyendo el plan de trabajo las áreas que manejan si hiciéramos un proyecto de transporte municipal dentro del municipio en alguna zona que lo requiera o fuera necesario ¿dependería nada más de la dirección de nosotros o tendríamos que tener el visto bueno del estado? tendríamos que tener el visto bueno del estado nosotros hacemos el proyecto como municipio se lo presentamos al estado si el estado logre viable ya nos debería volverlo para dar continuidad ok ¿hay algún parámetro de de los de requisitos por parte del estado para que sea o no o como califican que sea viable o no? tendríamos nosotros que proporcionar el proyecto las unidades tener todo en forma la documentación por donde va a pasar la ruta cada cada cuánto tiempo va a estar pasando esta ruta cuántos camiones vamos a meter el por qué se tiene que meter y por qué es nosotros consideramos que es más viable la utilización de un camión municipal a un camión estatal tendríamos que cubrir esta zona estas áreas para que ya estábamos desde ese punto de vista ok gracias y nada más este con el tema retomar el tema que que mencionabas que los vehículos municipales son parte de ese desorden que hay en los estacionamientos o en las vías tienes toda la razón a mí me ha tocado a lo personal ver ese tema de hecho el día que vino el gobernador al Rosario había vehículos municipales en sentido contrario estacionados y llegó un agente viario y les dijo quiénes son los directores dónde están acomoden esos vehículos viene el gobernador y los primeros que están haciendo el desorden son los del municipio y sin embargo no lo hicieron yo ahí estaba yo ahí estaba estacionada escuché cuando se los dijo dieron vueltas se rieron sí ahorita lo hacemos se fueron los de realidad y siguieron igual y los dejaron igual o sea yo considero que sí es importante que por parte de recursos humanos gire un circular con todos los directores y jefes de área para que es desindicación que nos apliquemos en ese tema si nos permite si llegamos al tema directamente como presidente para que nos fuera con un circular en general y no solamente con vehículos oficiales sino también vehículos particulares que son compañeros que están aquí exactamente ¿por qué? porque tuve tuve el inconveniente de que se les levantó el folio y ya los tenía en la oficina queréndoles que se les condonaran mismo entonces pues yo creo que les digo que qué beneficio tenemos nosotros soy un ciudadano simplemente de fortalecer en el ayuntamiento y yo condonarles cosa que yo también caigo en una responsabilidad porque pues no es justificable yo poder condonar un folio que realmente está correcta la calificación si hubiera errores en el folio ya sea en el cruce o no se llenó correctamente el folio si se está cancelando porque realmente ya es un perjuicio total pero cuando un folio está correcto ellos les dije digo saben qué ayúdame con el ejemplo pero cuando ellos esos errores no nada más a los servidores públicos a un ciudadano común se puede cancelar el reglamento parejo para todos y de hecho estoy completamente de acuerdo y en contra de que se les condone nada más porque son servidores públicos yo creo que la parte de transformar el municipio y transformar la transformación no es nada más en cuestión de infraestructura y de que el municipio avance y se vea bonito tiene que avanzar en todos los sentidos y en todos los sentidos es precisamente una nueva forma de ser política y que el ciudadano vea que no hay esa preferencia ni esa prepotencia porque son servidores públicos yo creo que desde ahí es cortar de tajo de verdad que las cosas sean diferentes entonces bueno completamente de acuerdo contigo entonces y se envió o se circula quiero pensar que sí si no igual si me apoyan si me apoyan por favor porque era infinidad de peticiones después de que condonara condonara yo le dije no se puede no se puede yo no les impido que presenten su vía legal de inconformidad pero al fin de cuentas estamos conscientes de que están así que dan un mal ejemplo así es otra aprobación de la palabra dentro de los juegos que yo les proporcioné del lado izquierdo es como está actualmente lo que es la ley de ingresos y de su lado derecho es como se ve la propuesta van a ver lo que son humas muy excesivas pero no quiere decir que nosotros vayamos a aplicar la máxima entonces es ir este viendo viendo qué tan qué tan repetitivas son esas conductas y en el caso ni siquiera y las aplicamos entonces es la propuesta propuesta ya con su consideración técnica si es lo que realmente en mi caso pues si me está impidiendo actualmente como es ahorita la ley de ingresos es muy ambigua entonces es muy confusa también para el ciudadano entonces ya teniendo la separación correcta de cada uno de los hechos pues es más sencillo para que el ciudadano lo pueda entender y nuevamente ser compresivos en cuanto a los descuentos porque no hay descuentos actualmente solamente son seis fracciones y lo que es una de las fracciones es necesaria la escuela de movilidad yo aquí practiqué con la directora me comentaba que si está un poquito difícil darle continuidad a la escuela de movilidad es por eso de que se optó incluir más más fracciones lo que era el descuento crédito fiscal lo que es el 50 y el 25% del 50% estaremos hablando del primero al quinto día siempre cuando se construye aquí en el municipio y del sexto al décimo día tendría el 25% por acondicionante de que no haya recibido una infracción durante los dos años anteriores este bueno yo ya nada más sugeriría solicitaría al presidente de la comisión pudiera dar instrucciones a la dirección de recursos humanos para que gire el circular dando sus indicaciones a los jefes y a los directores porque son principalmente los que traen vehículos y también no sé una campaña de información a los ciudadanos de que ya tenemos viales que no se sorprendan y que van a ser multados de hecho si hemos trabajado en el principio no es nosotros llegar y levantamos el folio no tratamos de buscar al conductor preguntamos quien es el conductor ya viene el conductor le digo ajáve que está está incurriendo en esto apóyenos ya la próxima vez que pasemos y vemos el mismo vehículo se va a proceder con el folio si hemos tenido así campaña de difusión los que son un poquito más difíciles son el tema de los comerciantes eso sí si hemos batallado un poquito los vecinos sí están de acuerdo de hecho hemos hecho difusión también de nuestra línea telefónica para que ellos nos presenten su inconformidad quejas vehículos abandonados también es un tema que sigue sigue presente entonces la intención de esto es también tratar de localizar al dueño sin todo caso no ya nomás nosotros integraríamos un expediente para poder el apoyo de la policía vial y se haga el retiro del vehículo correspondiente en relación a lo que manifiestas de los servidores públicos considero que la ley es igual para todos y debe de aplicarse si algún compañero está incurriendo o está violando el reglamento debe de ser sancionado no puede haber distinciones entre ciudadanos y servidores públicos es difícil para ustedes aplicar el reglamento pero se debe de aplicar de manera correcta y solo así que debe de haber un orden aquí en las áreas municipales solo así que exhortar al presidente para que les ordene a sus directores que se abstengan de estar o los servidores públicos si cometen una infracción ya en una vía que le toca ya a la policía vial del estado les sancionan los folios el problema es que luego esos carros se empiezan a llenar de folios y de seguridad tiene ya todas las deudas no sé un mecanismo de que el servidor público que tenga bajo resguardo ese vehículo si bajo su resguardo se cometió la infracción pues él es responsable de hecho aparte del coordinador nosotros nos hacemos responsables de los vehículos ya sean daños ya sean en folios de infracción le comentaba hace un momento que nosotros ya implementamos lo que es un órgano interno de control que incluyen a las cuatro áreas lo que es comisaría bomberos servicios médicos y movilidad esto para tener cuidado con malos tratos del personal al ciudadano ahí también nosotros recibimos lo que son denuncias señalamientos que adquiere los cuatro integrantes y se procede a correspondiente a si es no responsable del hecho entonces también nosotros ya tenemos nuestro propio órgano interno y así que tiene el inconveniente de ser firme con el reglamento porque si se ha prestado de que échenme la mano y caguenme el polio entonces todo eso lo tienen prohibido y el compañero que está en el órgano interno de control está al pendiente de ello nosotros operamos de una manera de radiofrecuencia tenemos una frecuencia interna solamente en movilidad su servidor tiene carrera policial entonces yo me apoyo de la frecuencia de comisaría ya hace unos días se presentó la propuesta para modificar el reglamento de policía está bien gobierno contemplando agresiones al personal de movilidad porque si se ha pasado se ha pasado de hecho yo creo que le miento si le digo que me llevo bien metado de mamá al día entonces junto con los muchachos es para que no se te olvide de donde vienes la intención de todo el muchacho le digo serenos firmes en su trabajo y se entrega el folio y vámonos me apoyo de la comisaría porque se ha pasado que vehículos nos han seguido los muchachos entonces ya pido apoyo de la policía no es para nosotros amedrentar al ciudadano sino realmente vean que nosotros también tenemos así que pues apoyo también no les haga fácil de que ya cuando quieran mandar un folio ya con el ciudadano poder amedrentar o intimidar al personal porque ellos reitero ellos siempre llevan en todo momento quieres el vehículo si no hay conductor se procede con el folio y si está el conductor se le explica cual fue su hecho y el folio tiene la opción de que firme a un ciudadano dentro de la notificación si no firme un ciudadano nosotros hacemos la observación de que se negó a firmar o no hay conductor si nada más pues apoyar la solicitud de Belén en cuanto a que debemos apoyar yo creo que en esta condición debemos apoyar en relación a esos vehículos que se encuentran mal estacionados y que salga una propuesta una solicitud a quien tenga que mandarse si es el presidente para que se ponen cartas en relación con el autor nada más mucho gusto pregunta los nueve elementos tienen preparación policial o nada más es en materia de movilidad es en materia de movilidad su servidor se ha enfocado desde mayo que damos inicio una vez de la sesión desde mayo tengo trabajando con ellos en cuanto no realmente un perfil policial pero si ellos como poderse comunicar por ellos identificar zonas que puedan recibir una agresión directa o sea no realmente ya estén pidiendo el apoyo y ya recibieron un golpe o ya llegamos a los extremos todos los compañeros son administrativos únicamente se les dio un perfil vial es decir la señalización proximidad social no vieron ellos proximidad primer respondiente entonces únicamente ellos se les preparó de una manera operativa pero en cuanto a la señalización poder identificar rutas alternas en cuanto a la extremidad de las calles entonces un perfil policial 100% no pero si con ellos si operado de la manera de los radios y obviamente pues trabajamos de la paz de comisaría entonces ellos recibieron un catálogo muy general pues de claves operativas porque porque si llega el policía ya ve que pues nada más habla entonces la intención es que ellos también puedan entender el mensaje que reciben los policías o también qué es lo que está pasando en la frecuencia hace ya 10 días a través de los recorridos se pudo recuperar una motocicleta con reporte de robo a través de los muchachos entonces en este caso nuestra frecuencia se les restó así que la atención para que no se retiraran del lugar obviamente guardando distancia a ya que llegara policía con alarma para poder tomar el servicio y pues nos ha servido la intención también es poder identificar vehículos con reporte de robo vehículos que hayan participado en el hecho delictivo en este caso les comento nosotros solamente estamos ahí auxiliando y nosotros le pasamos el servicio a la autoridad competente muchas gracias yo tengo algunas consideraciones oportunas para compartir con ustedes la primera sería los temas operativos que comentas considero que ya después de algunos meses de estar exhortando a algunos compañeros del ayuntamiento no veo algún impedimento legal para imponer la multa y creo que deberías de hacerlo deberías de hacerlo porque si ese director de X dependencia si ese funcionario del ayuntamiento que es un vehículo oficial sabe la responsabilidad que conlleva el estar haciendo uso de un vehículo y sabe la responsabilidad individual que tiene también entonces si la multa tiene un folio y si ese folio aparece y se llene de manera correcta pues es muy fácil fincar la responsabilidad a través del órgano de control interno que es la contraloría y el descuento vía nómina de la infracción que está cometiendo no hay como mucha posibilidad de escape ante esa situación si nosotros no lo hacemos nadie lo va a hacer y ellos van a seguir desgastando la imagen del gobierno y deteriorando el trabajo que tú estás con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio porque es poco personal el que tienen intentando meter en orden a los ciudadanos entonces creo que si es importante más que emitir acuerdos internos que pongas las multas que haya lugar y en esa imposición de multa lo que si nosotros podamos hacer con la petición de mis compañeros regidores es crear un acuerdo interno subirlo al pleno del ayuntamiento Marcos y trazar la ruta Pedro que nos permita que aquellas personas del ayuntamiento de Tonalá que usen un vehículo oficial serán multadas y además la multa será descontada de su salario porque no tenemos nosotros porque como ayuntamiento porque hay que exponer la buena fe del gobierno de mantener en orden la ciudad y además debe del gobierno de gentrificar el cumplimiento de las normas por lo tanto aquellos trabajadores del gobierno que se colocan en ese supuesto deben de ser merecedores de una sanción y creo que eso debe de ser de manera muy simple y clara y no tendríamos por qué estarle dando tantas vueltas y en la parte también operativa creo que si bien es cierto se han hecho campañas de disuasión también es es cierto que las personas entre más tolerancia se les siga dando esos cinco y cinco y cinco la gente se va acostumbrando a siempre pedir esos cinco minutos esos diez minutos esos quince minutos o nomás tantito y espérame y ahorita me muevo y creo que no no estamos para eso porque uno los ve y me decía Marcos cuando van a Zapopan no son cinco minutitos en el cajón este exclusivo porque los cinco minutitos te cuesta mucho dinero no son los diez minutitos en un área donde no debo porque también te va a costar la decisión de la multa entonces esa parte salcionadora no nunca ha sido y creo que nos queda claro con los pueblos que están que no es no es este con el ánimo de dañar al ciudadano es meter en orden y resolver un problema es educación viable pero a pesar de esa tolerancia el reflejo de las lutas es muy elevado de hecho para que le interrumpa es el problema que hemos tenido es de que no había no había no había digo discúlpenme pero no es una excusa les digo usted está consciente que está está haciendo mal prácticamente y si bien es cierto esta tolerancia lo hacemos con personas que si están realmente haciendo carga y descarga los que veamos que nosotros un vehículo que no es el conductor o un vehículo que es el conductor y no es haciendo maneras de carga y descarga se le hace el exor no hace yo sé que no hace el apoyo pues a que se retire se le está levantando el folio y obviamente su servidor se encarga de la cuestión legal yo soy el que recibo las que son las inconformidades y vean me han presentado excusas o sea un ejemplo se levanta el folio y nosotros estamos conscientes de que por más de 15 minutos en lo que vamos van los muchos en el recorrido a lo que llegan al vehículo ya se levantaron lo que son 15 minutos 20 minutos y exactamente va llegando el ciudadano y ya están terminando hacer el folio la excusa es que tenía 5 minutos y en su escrito se me lo arranan entonces lo que doy yo pues no procede ni siquiera en esta materia porque ya sea que no me acredite el interés jurídico en la materia del vehículo o realmente sus razonamientos no entran dentro dentro al folio que se está calificando como tal entonces si he recibido infinidad otra cosa lo que es con personas de la tercera edad he tenido mucho conflicto lo que es en Juárez donde está Coppe creo que hay un indirante para el tema de bomberos hay una señora de la tercera edad entonces su excusa fue de que no hay lugar para excepcionarse y pues me presentó hasta un un estudio médico pero el estudio médico es de ese año entonces se lo recasé y son 43 sumas por ese por ese hecho entonces créeme yo lo entiendo de regidor a veces dice uno hay que en cuestiones tener este corazón de pollo y otra vez ser duro porque no va a entender el ciudadano la realidad es que quienes estamos aquí sabemos y hemos visto en los lugares que tienen cierta exclusividad hay personas desde el gobierno que los utilicen de manera inadecuada habitantes que no dejen de estacionarse ahí y se estacionan y eso es a lo que voy este mientras se siga tolerando esa parte va a ser recurrente y se va a seguir haciendo y no va a haber un respeto este si el gobierno no respeta pues los ciudadanos menos entonces tenemos que ser intolerantes ante esa situación es mi opinión y es un exhorto para que se conduzcan en ese sentido de manera consecuente yo quisiera pedirle a nuestra compañera Sofía si podemos integrar un poco porque no no a mi me interesa mucho el tema de la caminabilidad de la ciudad no escuché parte de este trabajo que se ha venido haciendo más bien tiene que ver con la parte que le corresponde a desarrollo urbano más que los temas de movilidad que sí impacta en temas de movilidad pero vial no veo absolutamente nada aquí en tener una ciudad más impugniente más accesible más caminable no veo reflejado aquí por ejemplo cuando vamos a colocar el elevador en la presidencia municipal para que las personas puedan acceder a las estaciones de ayuntamiento no veo cuando va a ocurrir eso en el edificio de tesorería no veo esa parte de equipamiento que deberíamos estar trabajando en ella porque se vuelve a necesaria al igual las partes y entiendo la escasez de recursos siempre es un problema siempre va a ser un problema para nosotros y para cualquier ciudad pero dentro de esa escasez de recursos cuando vamos a empezar a modificar nuestras banquetas así sea lo que nos resta de esta administración dos años si modificamos la de cuatro manzanas de cinco manzanas de seis manzanas pero dónde y cómo lo vamos a hacer y luego hay otros problemas que aunque ya se ha aprobado en el pleno el dar el mantenimiento me sigue preocupando la parte de tonaltecas que lo mencionas hay demasiados obstáculos en la vía pública no sé si usted ha caminado por ahí directora un poco sobre todo los volardos nos han llegado requisitos de la colocación de volardos porque son para que su funcionalidad y el número de volardos como acudí a una sesión donde estuve una plática muy interesante con personas con discapacidad visual que para que ellos nos hacen notar que lo produce un peligro para ellos por lo que en los proyectos que me han integrado por ejemplo los estudios de impacto al tránsito que es donde yo me agarro más para hacer mejoramientos en la banqueta o por lo menos en la zona donde se va a hacer este estudio este programa este proyecto perdón ahí es cuando digo las banquetas a qué medida integración los guías podotáctiles para personas con falta de visualidad para rampas para personas con discapacidad que las rampas cuando va a accesar un vehículo no accedan un tercio de parte de la banqueta porque como peatón es incaminable esas partes lo he visto aquí en el centro las banquetas miden menos de un metro y las rampas son de toda la banqueta no se puede sí hemos estado viendo estos proyectos solo que van muy lento somos una dirección de tres personas incluyéndome así que estamos muy limitados estamos sobrepasados en cierto punto pero sí hemos estado viendo esos detalles de los elevadores aquí en presencia en tesorería no tenía conocimiento que se necesitaba solicitar los pongo los anoto para comenzar a hacer un proyecto referente a eso en el proyecto que mencionaba el compañero para la Universidad de la UNED sí estamos haciendo todo lo posible para que sea incluyente totalmente estamos haciendo pasos peatonales a nivel de piso protegidos por algún segregador con guías podotáctiles con sí estos reductores de velocidad que no impacten tanto la habilidad por la característica que es principal ya dependería ya se lanzaremos a llegar a su momento para que usted dé su visto bueno el presidente de la comisión miren más que visto bueno son preocupaciones que tenemos realmente nosotros tenemos la confianza en ustedes lo que sí es es importante comprender que no podamos seguir funcionando en base a la movilidad de algo de los vehículos porque no no solamente es lo que debería de importarnos es decir hay hay espacios en avenida toraltecas y vuelvo a la pregunta si hubieras caminado porque es un espacio que dos días a la semana recibe el mayor flujo de personas donde caminan esa parte de la ciudad el problema es que hay una gran cantidad de elementos que impiden la caminabilidad de ese lugar con seguridad hay rampas hay topes hay boyardos hay una serie de obstáculos que no o sea es decir quienes están más jóvenes pudieran decir pues es pues sí pues que los brinquen sí pero como los brinca un adulto mayor como una persona que va con una carreola pues va brincando un tope donde lo colocaron en un lugar donde no o sea seguimos sin entender si es un lugar para peatones o es un lugar para vehículos o porque están todos esos obstáculos que se supone que dos días a la semana vuelvo a existir el mayor flujo de visitantes donde la ciudad se vuelve caminable es donde mayores obstáculos existen entonces esa es mi preocupación y es poner sobre la agenda de ustedes como retiramos esos obstáculos para hacer que esa zona sea una zona 100% segura y 100% caminable ese es el punto entonces sucede lo mismo por ejemplo en la avenida Tonalao el paseo de los guardianes hay boyardos que ya no existen porque las maniobras de los vehículos de carga pesada ya los tumbaron donde sigue habiendo muchos accidentes hay retornos que siguen provocando muchos accidentes cada semana los siguen utilizando en sentidos contrarios y no se ve que se esté haciendo algo al respecto o sea entiendo tal vez lo que dice pues es que tenemos mucho trabajo sí pues sí hay mucho trabajo todos tenemos demasiado trabajo pero tenemos que repensar algunas cosas y realmente qué es más prioritario para qué es decir el tema de no dovial en el camino de San Nicolás pues es un asunto que no va a resolver el gobierno se va a resolver con la iniciativa privada porque el gobierno tiene capacidad presupuestal de resolverlo y ahí es un tema más de concertación con la titular de planeación y desarrollo urbano y el presidente municipal con todos los desarrolladores pero acá de este lado es un problema que le compete 100% al gobierno es decir no tenemos iniciativa privada que nos vaya a ayudar por lo tanto usted de este lado sí le puede pedir a los desarrolladores hagamos una propuesta de un proyecto conceptual y luego si nos gusta lo hacemos ejecutivo se cumple con las condiciones requeridas de la autoridad municipal y estatal para resolver el problema con un no pues sí ellos sí le van a entrar pero acá acá no le va a entrar nadie más que nosotros entonces como solamente somos nosotros y desafortunadamente la mayor presión de urbana que tenemos de visitantes es ahí tenemos que empezar a resolver esos problemas ya toma el agua ya toma el tecas por los temas de caminabilidad pero también por el asunto de si los goyanos ya no van a estar ¿cómo vamos a ir entonces separando las zonas peatonales de las zonas vehiculares y me refiero en concreto en calle cruz blanca galeana y avenida tonal ya los vehículos se estacionan ahí arriba de la plaza literalmente se estacionan adentro de la plaza entonces creo que es importante si tenemos urbanistas pues por supuesto que podemos empezar a ir haciendo bosquejos ir dibujando cómo podemos ir corrigiendo esos problemas que ahí están y también lo que me 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 queda muy claro es que sé es muy difícil que podamos resolver todo el problema de las banquetas no se puede pero creo que si seleccionamos el corazón del centro de toda la y si empezamos de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro creo que se puede hacer un proyecto muy bien integrado a largo plazo que puede ir dando frutos a ir resolviendo una necesidad que tenemos porque lo que estamos haciendo está muy bien pero es para los nuevos desarrollos y lo que ya tiene la ciudad lo que ya tienen nuestros habitantes cómo empezamos a corregir esas deficiencias entonces probablemente se puede incluso hacer programas mixtos de incentivos fiscales con el predial de incentivos para mejoras en tu casa en tu fachada en tu construcción a lo mejor te hago una deducción de lo que tengas que pagar sí pero sí solo sí se habla la banqueta en estos términos entonces vamos ajustando a las personas en una planeación futura como hoy lo estás haciendo anticipándote pero hoy es cómo metemos a los que están en ese problema o estamos ahí nos corrigimos es como repensar un poco de manera distinta las soluciones que tengamos que dar y claro pensando que tenemos limitaciones por el tema presupuestal con esa limitación tenemos que ser más creativos y echar la innovación gubernamental y social para motivar a la gente de que otras cosas se pueden hacer de manera distinta yo pienso que de alguna manera y solamente es un pensamiento porque no soy urbanista pero incluso en en esas zonas que se puedan seleccionar podemos involucrar a otros sectores también por ejemplo los de la empresa del parking control ustedes han tenido acertamiento con ellos o no yo creo que sería importante sería importante también con ustedes ir viendo estrategias comunes de cómo se mejora el estacionamiento público cómo van a contribuir ellos en esa parte tenemos que implementar un acuerdo interno que lo poco o mucho que se recaude a favor del gobierno el presidente pueda comprender que también esas son obras tener una ciudad cualizada una ciudad caminable una ciudad semaporizada una ciudad que puedan los peatones y quienes usan vehículos transporte colectivo identificar dónde y cómo se llevan a cabo los servicios creo que se pueden ayudar bastante y luego ahí que nos puede ayudar mucho y pedirles a ustedes que están en la dirección de movilidad y MEPLAN al inicio de la administración les habíamos pedido nos ayudan a realizar un estudio para mejorar vialidades en la dirección de tonalá y tonaltecas ¿por qué? porque hay momentos donde el tianguis dura 15 días instalado de marcha permanente entonces la presión aumenta todos los días pero no solamente para los visitantes para quienes vinimos en la zona centro para quienes están en servicios operativos para todos y habría que cambiar algunos sentidos ya movilidad perdón el instituto de planeación tiene unos estudios avanzados ya nos explicaron el por qué yo sí quisiera pedirle amablemente que retome ese punto y que ya tomemos una decisión para que ya podamos implementarlo de manera definitiva sí de hecho estuvimos platicando con el titular de la oficina metropolitana que se explicó estos proyectos que son entre atendidas tanatecas y 10 de septiembre nuestro señor proyecto es en la oficina esta semana para que pasen los los recetos y nosotros se les hace a la oportunidad ese proyecto sí lo tenemos en lista y no solamente eso también ya les hemos en la disposición y mi plan es una dependencia mucho más este habilitada que nosotros y por lo tanto tienen mayores insumos que los que tenemos nosotros en este momento y creo que deberíamos aprovecharlos para con mayor velocidad realizar todos los estudios que podamos este adaptarnos a esa situación y empezar a tomar otros centros de población donde hay problemas muy graves por ejemplo el caso de Salatitán la colonia Jalisco Loma Dorada y empezar a replantearnos nosotros cosas por ejemplo como los tiangues yo no tengo ningún problema con ninguno de los tiangues que qué bueno que la gente tenga trabajo por hacer pero está demostrado también que no tenemos los estacionamientos suficientes y los que tenemos están mal equipados entonces también pedirle a usted que nos ayude no abrutar a quienes son propietarios de los estacionamientos y no es como podemos invitarlos a mejorar este en sus lugares y revisar si tienen las pólizas y seguros en fin los requerimientos básicos si los tienen o no y si no los tienen hay que exhortarlos para que los puedan cumplir en un lapso mínimo de 90 días razonablemente para que se puedan estar en mejores condiciones ya por indicaciones de mi presidente se le asignó a Roberto Medina él es el jefe de estacionamientos él ya con atribuciones del reglamento de estacionamientos él es el que tiene que regular los estacionamientos públicos lo que se menciona lo que son las condiciones las tarifas que tengan cobertura de seguros de daños de robo y ese va encaminado a que como no hay tarifas ajustadas a cada uno de los estacionamientos acorde a la categoría es de que el ciudadano pues vamos pago 50 pesos nomás por 10 15 minutos o lo dejo ahí y ahorita ven entonces yo creo que si sería conveniente también invitar al señor Roberto para ver que ven que nos exponga ahora si también cuáles son sus proyectos lo que usted nos solicitó nosotros lo que es a corto y a medio y a largo plazo y que proyectos tiene en cuanto a los establecimientos para poder regular esas problemáticas porque si hemos bueno yo en mi caso si he recibido observaciones de que los establecimientos cambian las tarifas cambian las tarifas entonces este mi intención era regular todos los los estacionamientos ya más o menos he aplicado con varios para regular tanto el establecimiento las tarifas horarios este para que no no dejar así que ni se tome el ciudadano en cuanto si hay daño en mi vehículo o si paga 20 pesos y mañana ya son 40 pesos entonces también no dejar vulnerar al ciudadano y que a través de nosotros poder regular esas esas conductas porque reciben así que demasiados abusos y atropellos el ciudadano en cuanto a los estacionamientos entonces lo dejo su consideración señor para sumar también al señor roberto y igual que nos pueda pues explicar un poco que es lo que puede intervenir si muchas gracias sector miren yo entiendo esa parte yo de hecho aunque no comparto como quedó la dirección de movilidad porque yo no la comparto yo soy el presidente incluso la secretaria general no debió de haber quedado en tres partes y separada porque eso no no tenía una alta complejidad hay una alta vulnerabilidad y yo creo que ustedes ya están sufriendo los estragos de esa decisión que tomaron pero bueno esa es otra otra cosa totalmente distinta a esto con mucho gusto Héctor lo vamos a invitar a Roberto a una próxima sesión pero si considero que ustedes este tendrán que buscar como ese esfuerzo de como le hacen entre los tres para entenderse un poco porque supongo el tema de mi plan nos recomendaban oye es que tus vehículos de visitantes autobuses deban estacionarlos o acá o acá y bueno ya le compete estacionamiento ¿no? en el vía pública no lo que son de los estacionamientos sí me refiero privados sí entonces nos decían ellos o es aquí o es acá este predio es propiedad pública y aquí pues tendrán que buscar predios de propiedad por el lado por el lado o acá estacionamientos pero ¿quién va a articular eso? tú tú él o quién o sea más para precisarle o sea no son cuestionamientos ustedes lo que trato de centrar en mi intervención y que ya quiero terminar en opinar es lo siguiente si nosotros no arreglamos eso se nos va a ir el tiempo y no va a quedar arreglado a pesar de que ya tenemos un estudio de Dime Plan a pesar de que Roberto ya sabe que se tienen que estacionar en un aquí o acá pero no sabemos si ya se tomó la decisión o no este no sabemos cuándo se va a tomar esa decisión porque el tianguis se sigue poniendo los jueves y los domingos y sigue evolucionando cada semana y eso no para entonces nosotros estamos tardando en tomar esa decisión pero si ya sabemos cuál es la solución yo quisiera pedirles pues que ya les presen a sus directivos oye vamos creando independientemente de toda la agenda que ustedes tienen que los felicito a todos por la agenda que tienen la buena iniciativa y los buenos resultados hasta ahorita poner la agenda como de día a día que tenemos en la ciudad y decir oye a ver Donaltecas tema de cambio de sentido de realidades presidente lo quieres así o lo quieres así porque estas son las dos alternativas que nos Dime Plan ya lo revisamos desde el punto de vista técnico y solamente da para dos soluciones ¿cuál quieres? esta o esta para que él decida ¿no? y luego nos vamos por ejemplo sobre el tema de que nos sigue generando muchos problemas a ustedes y a nosotros y a todos oye presidente bullardos ya no podemos poner usted ya le demostraron técnicamente que no es conveniente seguir colocando bullardos pero usted va a decidir porque también puede justificar si se vuelven a instalar los bullardos y hacemos omisión desde lo que ya nos ha señalado bueno pero ya hay que decidirlo porque las dos viabilidades aparentemente mejores están en pésimo estado luego entonces este los retornos que no son retornos a la izquierda pero que la gente los usa a la izquierda y están en sentido contrario genera una gran presión vehicular porque nadie respeta los sentidos y ahí esto ¿qué podemos hacer? pues a lo mejor poner a alguien de planta y estarlo regresando aunque les resulte cómodo pero algo tenemos que hacer y luego en la parte de avenida tonalá hacia calle revolución ¿qué vamos a hacer con esos entronques que hay? es una obra que hizo el gobierno del estado pero no está terminada o si está terminada yo no la veo terminada a lo mejor yo no tengo conocimientos como ustedes de urbanismo pero yo la veo con ciertas deficiencias pues hagamos la gestión para que ya se concluya la señal ética adecuada la manera en que debemos dar vueltas para disminuir la cantidad de accidentes que se tienen y por último el tema que mis propios compañeros han señalado a mi si me preocupa por ejemplo el que haya puentes superiores que también está demostrado que no es lo más conveniente para los peatones ¿o sí? no bien como están concesionados esos puentes porque tienen espectaculares en la parte superior pues entonces definamos si el presidente quiere que continuemos con esos puentes bueno pues hay un derecho creado porque a lo mejor ellos siguen pagando pero yo mucho los he visto clausurados y muchos en el peor de los casos el que comenta mi compañero Ramón son de escaleras y están casi parece una escalera de bomberos para subir chingan una emergencia que es más para alguien como nosotros nos costaría trabajo subir en un temporal de lluvias no son propios bueno yo quisiera hola compañera bienvenida yo quisiera no bienvenida yo quisiera pedirles también si podemos revisar ustedes que están los ultámenes también de caminar si esos puentes se quedan o se van de hecho nos llegó una solicitud de una opinión técnica por parte de una regidora no recuerdo el nombre de la mujer de la regidora perdón solicitándonos el estado actual fuimos y lo realizamos a muchos que están en estado favorables si convenientes se le mintió la respuesta a la regidora pero por el mismo caso de que no son concesionados es un tema que está bien y él no sabía que no se sobra pero si ya le moviste una opinión técnica por parte de los puentes si pero miren a lo que trato de comentarles esta parte es que no es suficiente una opinión técnica o sea tenemos que entrar a la acción o sea todos estamos preocupados por las cosas que pasan ustedes los veo con el ángel de querer resolver pero tenemos que pasar a la acción y esa acción tiene que ver con cosas que les corresponden a ustedes que ustedes tienen que encabezar porque nosotros de este lado pues que nos caen nos caen los problemas nos caen otro tipo de cosas que tenemos que darle salida pero nuestra chamba pues es es realmente legislativa nosotros no somos ejecutivos no podemos ser ejecutivos ustedes sí son ejecutivos nosotros somos el gobierno pero ustedes son los auxiliares del gobierno y ustedes la propia ley de gobierno y los reglamentos nos potestan para empezar a tomar acciones ejecutivas para ir corrigiendo deficiencias que como gobierno tenemos o reclamos que la sociedad necesita solucionar por eso concluye este es como el planteamiento o sea si ustedes pueden ayudarnos entre todo lo que les han encargado sus jefes entre todo lo que para ellos es muy importante también lo es para nosotros lo de ellos es importante para nosotros también pero hay otras cosas que pareciera que para nadie son importantes pero para mucha gente sí son importantes quien camina a venir a Tonalá quien camina a venir a Tonaltecas para ellos sí es importante los obstáculos que tienen que caminar todos los días si es importante alguien que ve un puente todos los días y no lo pueden usar quítalo no, pues no lo quito los perros los perros este ¿por qué no lo quitamos? a lo mejor ¿por qué no colocamos reductores de velocidad? ¿por qué a lo mejor invertimos en un semáforo? oye, tengo compromiso porque tiene un espectacular pues no es la única manera de sostener un espectacular en la vía pública pues se puede construir un arco quita el puente construyes el arco y mantén tu espectacular o sea no vulneramos el derecho de un tercero que tenga una concesión según el servicio pero lo que hay no nos sirve no nos funciona entonces es esa parte de cómo pedirles que funcionen y lo último en los comentarios en esta sesión despedirles Héctor bueno más bien usted porque lo mencionó que han estado revisando los parabuces yo he observado que hay parabuces donde actualmente se utilizan como puestos de comercio entonces si sería importante yo vuelvo a insistir no tengo nada en contra de los comerciantes pero si es importante decirle al comerciante oye mira no debes de estar sobre el parabuz porque este parabuz debe de ser de uso exclusivo para quien está esperando el camión para subir o bajar entonces te pido o hazte a la izquierda o hazte a la derecha pero no puedes estar ocupando todo el espacio del parabuz porque no está destinado para ello de hecho su cerveza ha apoyado con la inspección y reglamentos exactamente con el tema de los puestos semifijos si se ha realmente retirado totalmente de la calle principal en este caso invadiendo también este cajones para ascenso y descenso de pasajeros y lo reitero he recibido la molestia de que no había y eso se hizo como que así no es entender que nosotros somos los únicos latosos que les estamos dando latos prácticamente pero pero es tu chamba si no no yo entiendo yo entiendo y lo que les mencionaba al principio ellos ya al final lo aceptan y ya se van retirando pero si hemos estado cuidando lo que son las zonas de transporte público que no estén invadidos de comercios a mi me llama la atención el arroyo de medio lleva tiempo donde los parabuces son ocupados por el comercio y vuelvo a insistir la banqueta es demasiado larga pueden estar a un costado del parabús pero ahí está sobre el parabús y yo veo pasar a los de inspección y vigilancia pues no veo que los amonesten siquiera vuelvo a insistir Héctor no quiero que dejen ellos de vender lo único que para mi considero importante es que se hagan un ladito y despejen las áreas de hecho de hecho mi intención es estar trabajando de la par sí o sí con inspección de reglamentos ya llevamos 15 días la semana pasada los llengues de la Jalisco que es un poquito más pesado este fin de semana también concluimos y la intención lo que usted pasa que ya se nota es el tema del personal entonces la intención es no dejar de insistir esos puntos pero si de una manera práctica pues que si nos estén viendo pero ya es un momento ya teniendo más personal ya sea más fijas lo que es la regulación del espacio público y bueno en el tema mismo hay muchos tianguis como bien lo comentaba el sector que se han acostumbrado en el transcurso del tiempo a invadir carriles invadir banquetas invadir estacionamientos también es importante pues sensibilizar pues como mi compañero lo decía pues hay que persuadir con una gran campaña pues sí yo creo que a lo mejor es imprimir unos boletitos o folletitos o quien va y les cobra la plaza que les diga oye pues ya no vas a poder invadir la avenida tal ni el carril tal ni los estacionamientos de tal lugar porque no debes de hacerlo no tienes por qué hacerlo y si lo haces pues te vamos a montar es decir si esto no se hace pues también los problemas pues se van a agravar hay lugares donde ya ha habido incidentes o accidentes donde los el personal de bomberos ni siquiera han podido entrar y han ocurrido ya algunas tragedias entonces creo que y tú lo sabes entonces creo que sí es muy importante el comprender ese tipo de situaciones y por último recomendarles si nos pueden ayudar con el área de mercados también hay muchos tianguis insisto no se trata de desaparecer lugares lo que se trata es que los comerciantes respeten las áreas peatonales y los arroyos vehiculares hay lugares donde la gente tiene que usar el arroyo vehicular porque no respetan la parte peatonal que se está entonces ahí sí pedirles también no va a ser sencillo porque los comerciantes se van a molestar pero pero cada cada tianguis tiene dirigentes organizaciones creo que es importante platicar con ellos y expresarles la importancia de por qué esos pasos deben estar libres de mi parte eso es como la primera intención de comentarlo compañera bienvenida gracias gracias digo por bien me termina la orden ahorita me están comentando ya platicó Carlos de las inquietudes y lo que hemos presentado nosotros también en sesión de Cabildo y pues pedirles obviamente este pues que nos ayuden a darle la atención a los solicitados y pues ponerlos también digo no no tener gusto de de conocerlos ya estás como titular ¿verdad? sí y tú también en en agentes de movilidad en los agentes entonces para para eso es este para eso me imagino que es la reunión que tenía ahorita ya me llevo el plan de trabajo para revisarlo bien y pues ponerme a la orden también cualquier cosa que necesite hay muchísimas cosas por hacer de hecho ahorita venía este sobre madero no podía pasar duramos como 10 minutos 15 parados porque pasó un camión este pesado y es lo que estábamos viendo se quedó atorado o sea a lo mejor a los ingresos poner alguna alguna señalización o no sé o sea como para que tengan buscar la manera de que no entren los camiones tan grandes por lo menos a cabecera municipal porque se hace un relajo entonces ahorita venía platicando eso y creo que también podría ser una buena propuesta para trabajarlo y este junto con ustedes muchas gracias ya lo tiene Sofía el tema de un reglamento para el centro histórico es decir vehículos que no puedan ingresar en ciertas calles por la dimensión son vehículos más pequeños son empresas que tienen muchos de hecho el problema que tenemos son vehículos de carga y vehículos comerciales ya es el de la copa el del agua entonces marineras ahorita exactamente ya el proyecto lo tiene Sofía el tema de regular el no sé que el acceso a esos tipos de vehículos y tratarlos restringidos pero obviamente pues sentarlo en un reglamento para ya no sacarse a su servidor o a lo mejor alguna alguna señalización donde también ellos están enterados digo hay calles más angostas que otras o sea por lo menos para que pues para prevenir de hecho si está en puerta el reglamento como tal pues para nosotros en mi caso pues tener un sustento de poder justificar el folio para los que hagan caso omiso tanto a la señalización que realmente trata de regular pero que te estoy poniendo seguro que va a pasar va a pasar y pues que va a tenerlo regulado en un reglamento también yo considero que eso de los vehículos pesados lo que ha tocado aquí la compañera es muy importante tener muchos años y son los que han dañado los que dañan la calle los que dañan la esquina por la gente los que atoran el tráfico son creo que ya en el reglamento de movilidad por ahí se contempla si hay necesidad de cambiarlo de modificar pues es importante pero sí que así se reúne eso nada más venía a conocerlos y a ponernos en la orden le llevo ya la información y cualquier cosa se le mostraba ahí por medio del presidente de la comisión me imagino que de hecho ya han salido varios temas ¿verdad? entonces es que nada bueno y por último quisiera dejarles al general oído compañeros lo del tema de la movilidad integral en la zona metropolitana para nosotros es muy importante la integración en el macroperiférico es muy importante el tema del tren eléctrico las dos cosas son fundamentales sí o sí las tenemos que lograr sí o sí no sé si el siguiente año en dos años en seis años pero lo tenemos que lograr entonces es muy importante no dejarlo fuera de esa agenda de esa planeación insisto en el futuro aunque mucha gente nos gusta andar mucho en vehículos automotores no vamos a acabar en la ciudad necesitamos irnos adaptando a una conectividad más amplia más integral y no solamente ello el tema del macroperiférico sí me gustaría a mí saber por conducto de ustedes ya el gobernador la vez pasada que vino anunció que iba a arreglar una parte del periférico entre el tramo de San Gaspar a Cuyula pero lo que no precisó es cuándo nos va a colocar nuestras estaciones del macroperiférico y creo que tenemos que insistir en esa parte y luego también tendríamos que ver el tema de las ciclovías sé que para muchas personas es molesto incluso quienes no estamos habituados a usar bicicletas es molesto y pues la ciclovía más articulada que desde la vez pasada estuvimos empujando es la de Patria pues sí pero es Patria y sigue siendo un proyecto frontera con Guadalajara yo tengo el interés que se concluya la de Avenida Tonalá que se inició en el tramo de Polantecas hacia el tren eléctrico pero no está terminada y se requiere terminar entonces es importante que nos ayuden porque en esas mesas interinstitucionales metropolitanas ustedes van ustedes son la representación del gobierno ejecutivo entonces es importante esa ruta pero también es importante la que da en Zalatitán la conectividad del tren eléctrico y también es muy importante ver cómo empezamos a articular el tema de Loma Dorada con Río Nilo ahora que viene que también lo anunció el gobernador la mejora de Río Nilo pues que esa mejora conlleve pues también un espacio confinado a la ciclovía para que podamos incorporarnos al circuito metropolitano y esto pues sin duda puede abonar puede apoyar un poco a mitigar los problemas que se tienen como no hay mucho personal yo quisiera invitarlos también si es más en unos días tenemos la comisión autorizó llevar a cabo una serie de foros para empezar a resolver de una manera distinta problemas que se tienen con el transporte público además de invitarlos vamos a pedir al rector que nos ayude si ustedes lo aceptan pues que tienen ellos doctores en movilidad y tienen pues muchos académicos que algunos tienen que hacer prácticas otros tienen que hacer tesis una compañera rechidora olea nos pidió que firmáramos un convenio con un colectivo de movilidad en fin creo que ausencia de personal o de recursos humanos pues podemos aprovechar esa buena relación con esas instituciones para que nos ayuden a fortalecer con los trabajos que ustedes han venido a desempeñar y bueno yo de mi parte quiero agradecerles en lo personal la disposición felicidades por el trabajo que han hecho siempre lo que se haga cuando hay mucha necesidad pudiera parecer escaso pero lo importante es que sea avanzado y pues tenemos que seguir y seguir y seguir y no parar entonces invitarlos a que no se desesperen ojalá ustedes busquen un mecanismo interno de cómo se pueden integrar esas tres áreas que tienen mandos totalmente diferentes tienen visiones totalmente distintas de la movilidad pero si hay cosas centrales que tenemos que trabajar entre todos nosotros y bueno eso de mi parte pues muchas gracias por la visita pasamos a asuntos varios ya no hay un comentario yo si tengo un comentario perdón nada más agradecerle todos los puntos que nos dio me llevo muchísima tarea y puntos que tal vez no había visto muchas gracias no al contrario gracias igualmente agradecerle la invitación gusto conocernos igual nuestras oficinas estamos en la parte alta del mercado entonces cualquier aclaración visita que nos puede echar con todas todas las ganas ahí estamos echándole ganas pues igual sumarnos a los proyectos futuros que nos puedan incluir podemos participar y pues darle un beneficio a toda la ciudadanía y especialmente a nuestro municipio muchas gracias y sobre todo que ustedes sepan que cuando vengan no van a recibir ninguna agresión es solamente el intercambio de ideas para colaborar y cómo mejoramos eso y si nos permiten pues nos vamos a estar invitando de manera recurrente para que podamos ir retroalimentando cosas que deben de ir saliendo en proceso del tiempo ¿no? ¿les parece? muy bien pues asuntos varios compañera compañero no yo quisiera hacer un último planteamiento de un asunto vario como hemos acordado desde un inicio y aprovechando que están aquí los compañeros instruir a la Secretaría Técnica y el equipo de asesores de esta comisión a efecto de redactar una iniciativa de acuerdo de ayuntamiento si ustedes lo consideran suscrito por los integrantes de dicha comisión para autorizar y solicitar incluso ya sea de manera directa aquí a nuestros compañeros o al auxilio de MEPLAN para efecto de una vez fijar las normas técnicas de qué vehículos de carga pesada tienen que transitar al interior de la zona centro de Tonalá y los vehículos que prestan algún servicio qué tipo de vehículos y características debieron de tener y eso sería la iniciativa en ese sentido para ya subirlo a la agenda pública a la discusión insisto nuevamente el acuerdo iría en que las áreas técnicas y funcionales del gobierno se abocan al estudio pero también solicitar la participación de MEPLAN ellos ya tienen parámetros de normas técnicas y demás y ajustarlo a la problemática de Tonalá concreto ¿sí? 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 claro va a pagar mismo ¿no? o sea pues no tiene que ser tiene que ser el infractor el infractor ese que tiene que pagar de su vestido su vida es decir que sea aprobada por el pleno de esa manera se dé el circular a todas las dependencias para que se les dé información de lo que se va a aplicar muy bien en esos términos lo agregamos en una segunda iniciativa y ahí se quería agregar esto también porque hay servidores públicos que van a ser reincidentes en su conducta anticurídica y demás cosas y también ahí solicitarle en el mismo acuerdo que se abren los procedimientos de responsabilidad en caso de la coincidencia del segundo de junio ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? esos serían los dos acuerdos internos de la comisión y la otra estaríamos en la mejor disposición digo aquí los regiones colaboramos en distintas comisiones en el pleno pero el proyecto o el preproyecto que nos mandas de la ley de ingresos con mucho gusto lo cuidamos en lo que respeta a nosotros para que en la ley de ingresos se ha contemplado las modificaciones oportunas claro gracias igual observaciones o cosas también a sus órdenes gracias perdón nuestro acuerdo interno que se me pasaba y que yo pide comentar pero lo hago de manera muy leve si están de acuerdo un problema que nos ha venido afectando también el tema de movilidad y de imagen urbana hablando de desarrollo urbano y del propio paisaje urbano de la ciudad pues son los cables un desmadre de cables por donde quiera ya ha habido accidentes cada vez hay más cables cada vez se complica más incluso de repente la ciudad para su dinámica porque las cableras andan haciendo maniobras y entonces ahí pues tenemos que hacer ajustes también ¿tienes comentarlo? de hecho el inconveniente que tenemos ahí con las empresas de cable es de que ellos hacen sus reparaciones y ahí dejan la basura no limpian entonces yo en mi caso sí exactamente pero también si es viable pues que me apoyaran o mínimo informaran donde van a hacer ellos reparación para también contemplar obviamente son la zona con mayor apuriencia vehicular lo mismo que sea en una colonia pues donde es muy poco apuriencia vehicular pero lo que hacen aquí en zona centro sí genera un caos con una calle que se cierre prácticamente pues perjudica a la mayoría perdón el señor de estado se está haciendo un reglamento para este tipo de situaciones hemos acudido a algunas pláticas todavía no se llega a algún concreto pero ya se está viendo el tema del cableado nos llegó la notificación también de que ellos pueden estar ya cableado de él perfecto de manera breve se me pasó felicitarlos por su trabajo es mucho con poco personal pero se ven las ganas y la actitud aquí estamos para echarles la mano una pregunta no sé si tengan ya contemplado también el estudio de la calle Juárez y Zapata es un acceso y es una salida aquí de la cabecera municipal y por ejemplo en Juárez se colapsa también los jueves por el tema de los comerciantes de muebles exactamente y no tenemos o sea el acceso y salida del municipio no sé totalmente colapsado en jueves y domingo no lo teníamos contemplado y Meplan ya lo tiene en el radar esas dos propuestas ya están listas es el documento es el 16 de septiembre donde está el 16 de septiembre están de acuerdo mis compañeros regidores se fije la normatividad técnica en el tema del cablado aéreo para solicitar primero el que cuando hagan reparaciones de la infraestructura existente para ello notifiquen al área de movilidad porque se tienen que cerrar calles y el tiempo de maniobra que tienen que hacer pero también ahí tenemos que buscar la amigable conciliación con ellos del proceso de reconversión del cableado aéreo a que se ha cableado oculto y perciben que no